Os voy a hablar acerca del grip. El grip es una de las partes más importantes del swing porque las manos son la única cosa que nos conecta con el palo. Que tengáis una buena empuñadura determinará en una gran medida cómo vais a hacer el swing. Hay varias variables de grip, entonces lo que os voy a dar es unas referencias claves para que podáis sujetarlo bien. Vamos a empezar con la mano izquierda, la derecha sería para los zurdos. La primera referencia que os voy a dar va a ser la almohadilla de la mano izquierda, la almohadilla inferior en este caso. La almohadilla tiene que estar sobre la parte superior de la empuñadura, de tal manera que nos permita quebrar la muñeca durante el swing. Si lo tengo bien cogido, otra de las referencias que tenéis que tener es que cuando levantéis el dedo gordo, el hoyuelo que se forma esté en línea con la empuñadura. Si lo giro muy hacia la izquierda, no coincide, ya no está en línea. Y si lo giro muy hacia la derecha, tampoco está en línea. Una vez que esté la almohadilla de la mano izquierda encima de la empuñadura, levanto el dedo gordo, este hoyuelo en línea con el grip. Siguiente referencia es, dedo gordo tiene que sobrepasar el dedo índice más o menos un nudillo. Vamos a intentar que no sea más, porque también esta parte influirá en cómo quebramos la muñeca durante el swing. Si la mano izquierda está bien colocada, la mano derecha debería estar ligeramente rotada hacia la derecha. Entonces los puntos de referencia van a ser aquí los dedos. Los dedos de la mano derecha los colocaremos en la parte inferior, de tal manera que el índice se coloque el grip en la primera falange, como si fuera un gatillo. Esto va a hacer que tengamos un punto de presión en la empuñadura muy importante durante el swing. La línea de la vida de la mano derecha la colocaremos encima del pulgar de la mano izquierda, formando el siguiente punto de presión de la mano derecha. Estos dos puntos de presión, el del índice y el de la palma de la mano encima del pulgar se mantendrán durante todo el swing. Si los tenemos bien nos permitirá quebrar las muñecas de valera correcta y eso nos permitirá hacer el swing mucho más fluido. El meñique de la mano derecha se colocará entre el índice y el corazón en un grip bardon y entrelazado en un grip interlock. Esos son los puntos básicos del grip. Resumiendo, mano izquierda, almohadilla de la mano izquierda encima de la empuñadura, hoyuelo en línea con el grip, pulgar no sobrepasa más de un nudillo el dedo de la mano derecha, mano derecha, lo cogeremos con la parte inferior de los dedos, índice primera falange como si fuera un gatillo, línea de la vida de la mano izquierda sobre el pulgar cubriéndolo. Y esos dos puntos de presión los mantenemos durante todo el swing. Espero que estas referencias os ayuden a coger bien el grip y os ayuden a mejorar vuestro swing. ¡Gracias!